No sé cómo explicarte, algo ha nacido dentro de mí. Quizás debo contarte que paso las horas pensando en ti. Si pones la mano sobre el fuego de mi pecho, de alguna forma podrías entender todo lo que siento que siempre te llevo dentro, que llevo tu nombre tatuado en mi piel. ¿Por qué sin ti mi mundo es más pequeño? Soy un perro sin dueño, perdido sin tu amor. ¿Por qué sin ti el día se me hace eterno? Y la noche es un infierno si no tengo tu calor. Sin ti no puedo, sin ti me pierdo, sin ti, sin tu amor. Y yo que quiero regalarte todos los versos que te escribí. Me matan las ganas de besarte y sentirte muy dentro, dentro de mí. ¿Por qué sin ti mi mundo es más pequeño? Soy un perro sin dueño, perdido sin tu amor. ¿Por qué sin ti el día se me hace eterno? Y la noche es un infierno si no tengo tu calor. Sin ti no puedo, sin ti me pierdo, sin ti, sin tu amor. Quiero entregarte el firmamento, perder la emoción del tiempo y a tu lado despertar. ¿Por qué sin ti el día se me hace eterno? Y la noche es un infierno si no tengo tu amor. ¿Por qué sin ti mi mundo es más pequeño? Soy un perro sin dueño, perdido sin tu amor. ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti el día se me hace eterno? Y la noche es un infierno si no tengo tu calor. ¿Por qué sin ti? Sin ti no puedo, sin ti me pierdo, sin ti me pierdo, sin ti. Sin tu amor. 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 Gracias.